Más dulce, más dulce. Estudiantes del Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena Ortega del municipio de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana dejaron a un lado sus vacaciones para poner de manifiesto sus dotes culinarios. Los estudiantes, todos del servicio social, participaron de una jornada en la que elaboraron el tradicional dulce de jocote y ayote, alimentos que se acostumbran a comer durante la Semana Santa en nuestro país. Fueron 4.000 jocotes y 20 ayotes los que cocinaron los estudiantes y son repartidos entre los demás estudiantes para que puedan llevarlos a casa y compartir con sus familias. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Barahona informó para laprensarafica.com, Milton Jaco. Gracias por ver el video.